En la ciudad de Cádiz, siendo las 2.55 horas del 3 de febrero de 2005, se reúne el jurado oficial del COA 2005 en la categoría de adultos, compuesto por los siguientes señores. Presidente, don Antonio Oltra Reij. Secretario, don Enrique Carrillo de Albornoz Rodríguez. Vocales, don José Joaquín Andamoyo Miranda, don Pático Javier Delgado de Mendoza Macías, don José Macías Pérez, don Antonio Álvarez González, don Manuel Jesús Catalán Mateo, don Manuel Montes de Oca Pazos, don Juan Antonio Poce Santana, doña Alejandra López Segovia, doña Anabel Balboa Serrano, y don Fernando Rodríguez Murillo. A la vista de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones de actuación en la fase final, acuerden pasar a la fase final las siguientes agrupaciones. coros, los siete, coro mixto, recuerdo de Cádiz, oriente y occidente, por los bloques, chivirigotas, cumpleaños infeliz S.A. payasos a domicilio, los doctores Jekyll, los que salimos por gusto, los primos de Rivera, golfos de Roma, soltero y sin compropiso, comparsas, los hijos de la tierra, los acuarelas, la Atlántida, el Golfo de Cádiz, el Espíritu de Cádiz, cuartetos, aquí mismo, y para que conste y sustra los efectos oportunos, estén nuevamente en lugar y fecha, archivos indicados, con el visto por el Presidente, fíjero de los vocales, y por mi excedario que doy fe. Señoras y señores, buenas noches. Gracias.